Super ofertas con Wempud en Marvel Future Fight Cortacurtículas de lo ves, ¿no? Producto 1, consigue las uñas del mutante más coqueto Precio, nada más y nada menos que... 5 millones de energía ¡Oh my God! Muy bien, y aparte nos dan una nota De acuerdo, no se, hacen cosas muy bonitas Pero, ¿qué me dices de sus uñas? Y luego tenemos nada más y nada menos El paquete de máscaras de efecto de calmante de Dormammu Arréglate esa cara, te dice Precio 10 millones Y luego tenemos el paquete número 3 Que para mí es el mejor del mundo Un almuerzo con Tony Stark ¡Miren nada más! Producto 3, una comida inolvidable Precio, 20 millones de antimatter Oh, sí Y nos dice que posiblemente Tony Stark no se presente Porque es un hombre muy ocupado Y si al final se aparece, pues tú vas a tener que parar Pero oye, oye, que por nada más y nada menos que 20 millones de antimateria Pues puedes tener una mínima posibilidad de conocerlo ¡Siempre positivo, chavale! Ok Número 4, servicio de desplazamiento positivo de Magneto El desplazador más magnético del campo Nada más y nada menos que 100 millones de cristales macran Obvio, como este juego nos deja almacenar Más de 100 millones de cristales macran 3 mil Eh... Solo puedes levantar objetos metálicos Solo pagos en efectivo Y pues, bienvenidos al April Fool's Event Así es Marvin Future Fight acaba de actualizar Y nos metieron en un evento del April Fool's April Fool's Entonces Bueno No pensaba hacer un video de esto Pero la introducción me pareció bastante curiosa Como para hacer un buen video Entonces, pues ya Con la edición yo creo que debería de quedar Bien Pues bueno, vamos a hablar rápidamente De lo que nos incluye El nuevo evento de April Fool's Tenemos, como pueden ver Evento por tiempo limitado De 10 millones de oro Sí, yo ya estuve jugando Sí, se me ocurrió después Pero bueno, 10 millones de oro Perfecto Normalito esto siempre está Y pues, todos contentos Y aparte tenemos un evento De inicio de sesión de 7 días A ver si me carga esto ya Ahí está Inicio sesión mensual Ah, bien, no me aparece aquí Creo que no lo han habilitado Aquí en la página nos dice Que nos van a dar El 7 días de evento Nos van a dar el día 1 100 de energía El día 2 50 tickets El día 3 20 tickets ocultos Que para los que no sepan Son los que te ayudan A sacar a Dormammu Que son los que tenemos Vamos por Estos Nos van a dar No, estos no son Estos Estos Nos van a dar Varios ocultos El día número 4 Nos van a dar una caja de platino El día número 5 Nos van a dar Restos dimensionales El día número 6 Nos van a dar 100 de antimateria De rango 1 Y el día número 7 Nos van a dar 300 biometrías Que no sirven para nada Para todos los que ya estamos Más o menos avanzados En el juego Pero bueno Para los nuevos Sí les sirve Y en las cajas de platino Pues tenemos los 10 Míticos regalos Que siempre a mí me toca Antimateria Pero pues bueno Tenemos antimateria por 50 Tenemos piedras del caos Por 30 Tenemos un vale de tier 2 Un mega vale de tier 2 Un rango de 4 estrellas De 5 de 6 Y un mega rango De 1 a 6 estrellas O 10 millones de oro Yo siempre tengo la bendición De que me toca Nada más y nada menos que 50 antimateria Lo mejor del mundo Y pues bueno Para no hacer este video así Nada más de Eh Nuevo evento de April Fool Sí Yuju Vamos a hacer algo Increíble que tengo Pendiente April Fool April Fool No sé cómo se pronuncia En inglés Pero en español Es el día de las bromas Por si alguien no me había entendido Pues tenemos aquí Las cajitas que Por el nombre del evento No sé Qué nos pueda tocar La verdad Nos puede tocar Una surumaya Y ahora pues Ya que No es necesario Abrirlo uno por uno Pues vamos a aceptar Todos de madrazo Para ver qué es lo que nos toca Porque en realidad No sé Qué cosas Nos van a dar en el evento Entonces pues No, no, no Yo creo que para alargar más el video Vamos a abrirlo uno por uno Claro que sí 20 de energía Súper útil Muy bien Tenemos 40 chips Mira esto me viene mejor Que la energía Luego tenemos por aquí 20 mil de oro Muy bien La verdad Y luego más 20 mil de oro Perfecto Otros 40 chips de experiencia Un ISO de mierda Tenemos 25 piedras de fuerza Otro ISO de miércoles Tenemos 20 pasafases Que esos me vienen mejor Que los ISOs Otros 20 pasafases Más chips de experiencia Más pasafases Y 20 mil de oro Ok Ese es el evento de Applefuls Son puros regalos de broma La verdad Como dice Como dice el evento Pues son Es una broma Es una broma Lo que nos lo están regalando Pero bueno Para mí lo que viene mejor Es este Los vales Digo A alguien le puede servir A alguien no le puede servir Los vales de experiencia Los chips Y pues bueno Ahora sí Ese es todo el video Es meramente informativo Y puede quedar bastante gracioso Si lo edito De la manera en la que lo estoy pensando Entonces Dicho eso Pues te puedes suscribir Si no lo estás Deja tu like Compártelo Y tienes mis redes sociales En la descripción Por si te interesa Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós